Cuando Cuando toda gota de esperanza se termine en ti Y te sientas sin fuerzas para seguir Cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad Y sientas deseos de llorar Cuando luches y encuentres la espada de los demás Alégrate Dios te premiará Sigue hacia adelante Jesús a tu lado está Alégrate Dios te premiará Sonríe ya la vida Jesús a tu lado está La tormenta en este mundo seguirá Pero no temas Porque Dios contigo está Y al final de la jornada Tú verás Que con Cristo en el cielo vivirás Alégrate Dios te premiará Sigue hacia adelante Jesús a tu lado está Jesús a tu lado está Alégrate Alégrate Dios te premiará Sonríe ya la vida Jesús a tu lado está Por siempre a tu lado Alégrate Dios te premiará Sonríe ya la vida Eso te premiará Sonríe ya la vida Jesús a tu lado está Gracias por ver el video